Para escribirnos una historia de amor eterno, empezaría por decirlo mucho que te extraño, recordar tus brazos o tu calor interno, olvidar lo que nos separó todo este año, nacer contigo junto a Dios en un invierno, únicamente falta ignorar el que te has ido, está muy lejos ese hombre que amé, tan tierno, siento que jamás he sentido nada parecido, tu ausencia nos dejó cerca del infierno, recordarme ha dejado de ser un cumplido, aclarar las promesas no sirve de nada, decir tus intenciones es caso perdido, inclusive aunque aún conquistes mi mirada sueño con tus labios aún y que no has partido, tengo miedo al despertar a una enamorada, ayer creíste dejarme por alguien cuidada, no vi sin ti al amor mejor significado, creo que otra vida la historia será cambiada, intenté escribir aunque ya no fue a tu lado, amor eterno extrañaré tu alma delicada.